Mariscos Don Arturo, Mariscos Don Arturo, los mejores mariscos en Monterrey. Con sus grandes cualidades, talento, virtudes, entrega, intuición, su juego brillante, vertiginoso, de clase asignable, que llegó a la siena, aficionada y conocedora, afición que sigue, constituyéndolo en su ídolo, a lo cual, radio, el diablo Núñez, correspondió con entera a un solucionado. El diablo Núñez, indiscutiblemente, es una estrella valiosa, que perdurará en el corazón de lo mejor asuncionado. El resto de grandes, ya unión, el diablo Núñez.